Hola amigos del Software Libre y la producción audiovisual. Vamos a ver cómo trabajar con Arrays en Shell Script y para ello vamos a hacer un script que le llamaremos Arrays.sh. Como siempre empezaremos con almohadilla exclamación barra bin barra bas. Para definir un Array escribiremos el nombre del Array, igual y entre paréntesis los distintos elementos del Array separados por espacios en blanco. En este caso vamos a poner Array provincias igual a abrimos paréntesis, Zaragoza espacio, Huesca espacio, Teruel y cerramos paréntesis. Vamos a ver si funciona. Con un eco, Aragón tiene las siguientes provincias. Y para utilizar el Array utilizaremos dólar y entre llaves el nombre de la variable, el nombre del Array y entre corchetes un asterisco. El asterisco lo que indica es que va a mostrar todos los elementos del Array. Vamos a probarlo. chmod más x para hacerlo ejecutable punto barra Arrays.sh y vemos que escribe Aragón tiene las siguientes provincias Zaragoza espacio Huesca espacio Teruel. Este Array lo acabamos de crear y sabemos el número de elementos que tiene. Pero puede que no sepamos cuántos elementos tiene un Array. Para ello, para poder saberlo, utilizaremos dólar, porque es una variable, entre corchetes, porque es un Array, almohadilla, porque es un numeral, el nombre de la variable, el nombre del Array y como queremos saber todos los que tiene utilizaremos corchete asterisco corchete. Entonces vamos a decir que Aragón tiene un número determinado de provincias. En este caso nos tendría que salir tres y para hacerlo un poquito más limpio le vamos a poner un clear para limpiar la pantalla y un espacio con eco, comillas, comillas. Vemos que Aragón tiene tres provincias que son Zaragoza, Huesca, Teruel. Con asterisco podemos mostrar todos los elementos del Array seguidos. Pero, ¿y si quisiéramos mostrarnos individualmente? Lo que tendríamos que hacer sería poner dentro de los corchetes el índice de ese elemento dentro del Array. Vamos a hacer probatinas hasta que lleguemos a sacar la conclusión de cómo sacarlo bien. Vamos a poner sec para hacer una secuencia hasta el último elemento del Array es decir, hasta ese tres que nos ha dicho antes con dólar, llave, nombre de la variable y entre corchetes el asterisco. Cerramos las llaves y hará una secuencia hasta tres. Vamos a ver los distintos errores que podemos cometer para verlos gráficamente y no explicar simplemente cómo se hacen sino los distintos fallos y vemos que ahí nos aparece Huesca, Teruel y Espacio. ¿Por qué? Porque no hemos empezado por el elemento cero. El elemento cero es el primer elemento del Array entonces nos hemos dejado fuera Zaragoza y no mola. Vamos a sacar ahora Zaragoza. Empezamos desde cero y hasta el final es decir, hasta tres pero nos ha dejado un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque no había nada en la posición tres. Tenemos en la posición cero Zaragoza en la posición uno Huesca y en la posición dos Teruel. ¿Qué tenemos que hacer para poder ir de cero hasta el límite siendo que el límite es uno menos porque empezamos por cero en lugar de por uno? Pues restarle uno. Vamos a crear una variable que sea límite igual a el número de elementos del Array menos uno. Entonces haremos una secuencia desde cero hasta el límite y vemos que nos aparece casi bien. Ya empieza por el cero pero si no le restamos el uno nos aparecerá un espacio en blanco. Es decir, irá a la posición T3 que como no lo hay nos lo deja en blanco. Sin embargo, si le restamos uno ya va cero que es Zaragoza uno que es Huesca y dos que es Teruel. ¿Y le podemos añadir más elementos a un Array? Pues sí. Incluso le podemos definir en qué posición queremos añadir o modificar el elemento que queramos añadir. Para eso vamos a hacer bimamigos.sh ya que no le vamos a añadir una nueva provincia a Aragón. Hacemos un script almohadilla, exclamación barra bim, barra bas y un Array que sea Amigos. Y vamos a ver aprovechando este nuevo script otra forma de definir un Array con declare guión A nombre de la variable nombre de la Array igual a los elementos que queramos ponerle. En este caso vamos a poner a Pepe a Juan y a Paco. Vamos a comprobar eco dólar llave amigos corchete asterisco corchete llave y vemos que nos lo muestra exactamente igual que si no hubiésemos puesto el declare guión A. Yo no suelo utilizar el declare pero como existe pues quería mostrarlo por si lo veis en el script de otros pues alguien que os pase un script hechos por ellos y a veces se lo utilizan entonces quería que lo vierais aunque difícilmente me veréis que yo lo utilice. Vamos a añadir un elemento y vamos a poner el nombre de la de la Array la posición en este caso le voy a poner un 4 igual a un nuevo elemento. Comprobamos y vemos que nos aparece el Array Pepe Juan Paco y Luis También es muy útil saber la longitud del tamaño de un elemento del Array sobre todo cuando hagamos trabajemos con Imasmagi con esto pues saber el número de letras nos permite por ejemplo ajustarlo al tamaño de la pantalla o elegir con ese dato el tamaño que vayamos a poner a cada palabra o a cada letra entonces si queremos saber el tamaño de la cadena el que esté por ejemplo en la posición 2 vamos a escribir eco la cadena de la posición 2 mide dólar porque es una variable llave porque es una variable especial que es es un Array almohadilla porque queremos saber la longitud el nombre de ese Array y entre corchetes el índice la posición del que queramos saber su longitud muchas gracias y continuamos en el laboratorio audiovisual con Geneo Linux con Geneo Linux